Próximo destino, Tulum, México. Marquémonos juntas a este viaje hacia un país tropical para olvidar la rutina, el estrés y encontrarnos con nosotras mismas y la naturaleza. ¿En dónde? En el segundo retiro internacional de mujeres guerreras que se realizará en marzo del 2023. El retiro se enfoca en trabajar en nuestra mente, cuerpo y espíritu, ideal para mujeres como tú que se encuentran en constante crecimiento. Por esa razón, tendremos actividades y talleres que te ayuden en tu crecimiento para que la experiencia sea mucho mejor. En este viaje conocerás las partes más hermosas en Tulum y sus alrededores. Si nunca has visitado un cenote, esta es tu oportunidad. Los cenotes son las joyas más bellas, misteriosas y mágicas de la península de Yucatán. ¿Te gustaría conocerlas? Otro de los hermosos lugares que se conocerán son las ruinas de Chichen Itza, que se encuentran localizadas al oriente de Yucatán. Veamos un poco de qué se trata. Por otra parte, conoceremos Valladolid. Esta es una de las ciudades coloniales ubicadas en Yucatán. Es una de los 111 pueblos mágicos de México y es considerada como una ciudad heroica. Y claro, no nos iremos sin conocer la zona arqueológica de Tulum. Este retiro será sin duda una experiencia inolvidable que te ayudará a desconectarte de tu rutina y te enviará renovada completamente a casa. Todavía hay actividades que no se han mencionado dentro de este video, pero obviamente están disponibles cuando soliciten la información necesaria. Vive la experiencia y únete a la comunidad de mujeres que forman parte de la segunda generación del reto Shape Up, por primera vez en México.